Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos a una nueva edición de DARTV Noticias en este lunes 7 de junio del año 2021, en el Día del Periodista. Muy feliz día para todos nuestros colegas y para todos los que hacemos DARTV a diario. Espero que estén todos muy bien del otro lado. Nosotros, claro que sí, venimos a repasar los principales temas de la jornada. Con la imagen de la ciudad vamos a empezar a repasar los datos del tiempo correspondientes a esta hora en una jornada bastante inestable y fresca, por sobre todas las cosas. El Servicio Meteorológico Nacional informa que a esta hora tenemos una temperatura de 12 grados, una humedad del 67% y un viento que sopla al sector este a 7 kilómetros en la hora. El cielo mayormente nublado. Un lunes que podría tener una máxima de 18 grados. En instantes el pronóstico ha extendido con lujo de detalles cómo vamos a estar viviendo esta nueva semana del mes de junio. Y uno de los temas de la jornada tiene que ver con las nuevas restricciones que han comenzado a partir del primer minuto de este lunes 7 de junio. En Córdoba hay nuevas medidas que rigen desde este lunes y hasta el 18 de junio en el marco del aumento exponencial de casos de coronavirus. Las nuevas disposiciones fueron anunciadas por autoridades provinciales la semana pasada en conferencia de prensa. La circulación en toda la provincia se restringirá entre las 20 y las 6 horas, excepto para actividades esenciales con el permiso correspondiente otorgado por la app Cuidar. Por otro lado queda prohibida la circulación interdepartamental, excepto para actividades y o servicios esenciales que cuenten con el certificado único de circulación. Bares y restaurantes hasta las 19 horas van a permanecer abiertos solo en espacios al aire libre y hasta 4 personas por mesa. Luego podrán funcionar con modalidad de libre hasta las 23 horas. Los comercios no esenciales hasta las 19 horas podrán abrir sus puertas. Recordemos que los centros comerciales, shoppings y paseos, salones de fiestas, cines, teatros, bingos y casinos, las peluquerías, salones de belleza y manicuría permanecerán cerrados. Lo que son las reuniones sociales y familiares quedan suspendidas. El transporte público de pasajeros podrá ser utilizado por personal o trabajador esencial. Las actividades turísticas y religiosas quedan suspendidas. Las obras de construcción privadas se podrán realizar trabajos solo en el exterior de las viviendas. La actividad educativa en Córdoba, todos los niveles tendrán clases de manera virtual. Y quedan suspendidas las actividades deportivas en gimnasios y natatorios, clubes en todas sus instalaciones y la actividad deportiva grupal, tanto en ambientes cerrados como al aire libre. De disposiciones del gobierno de la provincia de Córdoba, de estas medidas sanitarias que han comenzado a regir a partir de este lunes y hasta el próximo 18 de junio. Y quienes se manifestaron en contra de estas nuevas restricciones que rigen en Córdoba son los jardines maternales. Como vemos en imágenes, con esta caravana de autos, dueñas y trabajadores de jardines maternales de la ciudad llevaron adelante en la mañana de este lunes una manifestación en contra de las restricciones dispuestas por el gobierno de la provincia. Desde la Asociación de Jardines Maternales reclamaron que sean considerados como esenciales. Una caravana que se llevó adelante en la intersección de General Paz y Boulevard San Juan en el Pati Olmos, ya que reclaman ser considerados esenciales en el marco de estas restricciones que tiene la provincia de Córdoba. No somos de educación, somos un comercio más de esta ciudad y de la provincia. Queremos que nuestras puertas se vuelvan a abrir porque los niños, hijos de trabajadores, no necesitan. Quien cuida a los niños pequeños, tenemos un protocolo que cumplimos, que es estricto y que convierte los espacios en seguros, dijo Romina Rosado de la misma Asociación de Jardines Maternales. Y pese al confinamiento estricto de este fin de semana, luego de que Córdoba adhiera al DNU nacional, lo mismo se llevaron fiestas clandestinas en distintos puntos del territorio provincial. Atentos con la cifra, un total de 364 fiestas clandestinas fueron desarticuladas durante este fin de semana. Fuentes policiales indicaron que 58 fueron en la capital provincial y 306 en el interior. Hubo un total de 84 detenciones por incumplimiento del decreto de necesidad y urgencia. Además, hubo reuniones ilegales. En la capital, los procedimientos tuvieron lugar en barrios Miradores de Manantiales 2, Nueva Córdoba, San Vicente, Centro, Alberdi, Cooperativa Le Unidad, Barrio Villa Siburu, Barrio Cabildo, Villa Azalais y María Lastenia, luego de denuncias de vecinos. En total, se labraron 1.752 multas en toda la provincia y 422 vehículos fueron obligados a retornar cuando intentaban realizar viajes interdepartamentales. Es momento de actualizar las cifras del coronavirus. Por un lado, en Córdoba, durante este domingo hubo 15 fallecimientos por el COVID-19 y se notificaron más de 2.600 casos. Como vemos en imágenes, en la provincia se encuentran internadas 2.702 personas en camas de unidades para adultos COVID-19, lo que representa el 81,8% del total de camas. Avanzando con la información, en la Argentina, durante las últimas 24 horas se reportaron 16.415 contagios y un total de 347 personas fallecidas por la infección del coronavirus, según informaron desde el Ministerio de Salud de la Nación. Con estas cifras, suman 81.214 las víctimas fatales registrados a nivel nacional. Y atención, porque finalmente este lunes ha partido un nuevo avión con rumbo a Rusia para traer más vacunas Sputnik V. Y se ha dado a conocer que no solamente traerá parte del componente número uno de esta vacuna, sino también la segunda dosis, lo que crece la esperanza para aquellos que esperan por esta inoculación. El avión de Aerolíneas Argentinas despegó este lunes desde Ezeiza. Esta es la vigésimo cuarta operación que la Aerolínea de Bandera lleva a cabo en la misión de traer dosis y la novedad es que este vuelo será el primero en traer el principio activo que utilizará el laboratorio Richmond para producir en su planta de pilar la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya. El laboratorio que preside Marcelo Figueiras tendrá a su cargo la formulación filtrado y envasado de la vacuna que en su versión local se denominará Sputnik Vida. ¡Suscríbete al canal! Y realmente no nos dejan de sorprender las imágenes de estos festejos masivos por parte de los hinchas de Colón que festejaron este importante triunfo, pero sin ningún protocolo, ni uso de barbijo, ni mucho menos distanciamiento social. Como vemos con ustedes, esta intensa e inmensa cantidad de gente, por supuesto los fanáticos del Zabalero, estamos hablando que han copado las calles de Santa Fe durante este fin de semana sin cuidados sanitarios, a pesar del aumento de casos en la provincia. Hubo más de 40 detenidos, más de 40 personas heridas, estos hinchas que volvieron a tomar las calles de distintos puntos de Santa Fe por tercer día consecutivo de festejos masivos por el título tras vencer a Racing por 3 a 0 en la Copa de la Liga Profesional, precisamente en la final. La policía terminó interviniendo en la noche de este domingo para dispersar a los hinchas con balazos de goma. Entre el viernes y el sábado había más de 40 accidentados, la mayoría con daños vinculados a los festejos y 20 personas con daños ocasionados en hechos policiales. Según indicaron, el viernes y sábado los festejos eran realizados por hinchas comunes, mientras que los disturbios del domingo fueron organizados, precisamente y aseguran las fuentes, por barras bravas. En la filmación se observa una aglomeración de personas que cortaron un puente ubicado en la costanera oeste a pesar de las restricciones vigentes para disminuir la tasa de propagación del virus. Regresamos a Córdoba para hablar del estado de salud de un joven de 17 años que fue encontrado con un disparo en la cabeza en un confuso episodio ocurrido en barrio San Martín de la ciudad de Córdoba. Alrededor de las 22.30 horas del domingo, personal policial recibió el alerta donde constataron a un menor de 17 años con una herida de bala en el cráneo. Según la fuente, sucedió en barrio San Martín en el pasaje Segunda Cuestas. En el marco de un extraño episodio, indican que se trataba de una juntada en la que participaban en su mayoría menores de entre 14 y 18 años. En este sentido, el joven de 17 fue encontrado en una habitación con la herida de bala en el cráneo por lo que fue derivado de urgencia al Hospital de Urgencias de Córdoba donde se mantiene en grave estado. Advierten que durante la madrugada se registró una fuerte discusión dentro del nosocomio entre las distintas familias. Por supuesto que la investigación sigue en su curso. Asimismo, desde la policía advierten haber encontrado un arma de fuego en un descampado en las cercanías del domicilio en Cuestre. Y a la espera de una nueva audiencia, sigue el paro del transporte urbano de pasajeros aquí en Córdoba. Recordemos que a partir del día de hoy solamente lo pueden usar al transporte a quesos que son esenciales. Pero asimismo no circula ninguna unidad porque sigue vigente esta medida de fuerza que comenzó el viernes y que se extiende incluso durante este lunes donde habrá una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo para intentar destrabar este conflicto. Así lo confirmó la Junta Ejecutiva y cuerpos de delegados del gremio. Recordemos que este domingo se llevó a cabo una audiencia entre los representantes de la UTA y de las empresas en el Ministerio de Trabajo de la provincia con la intención de destrabar el conflicto por haberes impagos. Sin embargo, las partes no llegaron a un acuerdo de entendimiento por lo que la medida de fuerza seguirá por tiempo indeterminado en la ciudad. En tanto, este lunes va a haber una nueva audiencia para intentar destrabar el paro que deja a muchos trabajadores de a pie desde el primer minuto del fin de semana. Estamos en los minutos finales de nuestro noticiero sin antes hablar del tiempo. ¿Qué es lo que va a suceder en Córdoba en esta nueva semana del mes de junio? Que ha comenzado, por cierto, bastante fría, así que a tener un buen abrigo a mano. Pero parece ser que vamos a tener un aumento de la temperatura. Bueno, lo vamos a ver a continuación porque, según nos informan desde el Servicio Meteorológico Nacional, se viene una buena semana en cuanto al tiempo. Mañana martes mínima de 5, máxima de 20 grados. Siguen siendo frías las mañanas, así que a abrigarse. Cielo algo nublado y un viento predominante del sector norte. Para el miércoles, ya mitad de la semana, mínima de 8, máxima de 21 grados. Viento del sector norte, cielo parcialmente nublado. Les voy diciendo que vamos a tener máximas, a partir de la segunda mitad de la semana, de entre 21 grados y 24 grados. Así que va a estar bastante lindo para poder disfrutar, por supuesto, con todos los cuidados vigentes. Bueno, muy bien, ahí veíamos junto a ustedes el pronóstico extendido. Asimismo, vamos a tener que seguir con la campera a mano porque las mínimas siguen siendo bastante frías. Bueno, hemos llegado al final de Darte de Noticias. Sí, hoy no traje el reloj, así que me fijo ahora en el celular. Gracias a todos por los besos, mensajes que nos mandan y nos saludan en este día tan importante, nuestro día, el Día del Periodista. Y saludamos también a todos nuestros colegas, a todos los que formamos parte de esta hermosa casa que es Darte de Noticias. De mi parte, estoy muy feliz de poder ejercer el periodismo, esta pasión, esta vocación que elegí para el resto de mi vida. Y qué más, feliz de poder realizarlo aquí en Darte de Ejerciéndolo de manera independiente. Así que muchísimas gracias por la posibilidad y a ustedes por elegirnos siempre como otra opción para informarse. Así que muy feliz. Bueno, muchas gracias a todos por los saludos y en especial a mi querido hermano, colega y compañero de todo esto, Darío Villanes. Un beso enorme, feliz día y como les decía, a todos nuestros colegas. Que tengan un hermoso lunes. Nosotros, vamos a decir, comemos un poquito de la torta que nos han mandado aquí en el estudio. Y nos encontraremos mañana, si Dios quiere, con una nueva edición de Darte de Noticias. A cuidarse y a seguir informados en nuestro sitio web dartevenoticias.com.ar Chao. Buenas tardes. Chau.